Aunque hace un par de años Andrés García y su esposa Margarita Portillo habían confirmado que ya se encontraban en proceso de divorcio, esta semana revelaron que están festejando su aniversario número 22. Tanto el actor como su todavía esposa estaban muy seguros que querían divorciarse, sin embargo ahora se están alistando para festejar otro año más de vida marital. A través de una pequeña entrevista con el matutino Hoy, Andrés García mencionó que en su opinión personal el amor empezaba con una atracción electromagnética. La esposa del actor en esta entrevista también participó, mencionando cómo es que ellos se conocieron y cómo empezó el interés entre ellos. Con sus palabras Margarita mencionó Entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo. Yo me acuerdo porque traía una falda despintada, porque yo lo perdí todo. Margarita también platicó algunos detalles sobre el día en el que ambos se casaron. No fue la boda de ensueño, pero vale la pena mencionar que Andrés organizó absolutamente todo. Margarita contó que ella estaba en un hotel cuando de repente recibió la llamada de Andrés, preguntándole que si tenía su pasaporte. Ella por supuesto le dijo que no. Con sus propias palabras después de esto Margarita siguió contando. Él me dijo entonces que teníamos un problema porque nos íbamos a casar ese día. Lo que pasa es que ella me había pedido que nos casáramos dos veces antes y yo no le hacía caso. Él preparó todo, dio las órdenes de todo, documentación hasta la decoración. Él se encargó de absolutamente todo. Acerca de las diferentes etapas del amor Andrés García nos dio algunos detalles. Él contó que lo primero puede comenzar en cualquier momento, que ya después viene el contacto físico, para mantener esa relación. Con sus propias palabras él mencionó, el cariño es lo que conserva la relación entre una pareja. Las caricias, el tratar bien, el tratar de ayudar a la pareja, acompañarla o que te acompañe. El cariño es un apretón, un abrazo, un beso en el cachete, en la boca, en donde sea. Yo creo en lo personal que ese es el secreto. La chispa se prende en cualquier momento. Después ya viene el contacto físico, que es lo más difícil de mantener o de sostener, porque es lo que más pronto se acaba. Aunque Margarita indicó que sí ha sido bastante difícil mantener una relación marital con Andrés García, sí comentó que ha sido una vida llena de emociones. Una vida diferente, muy difícil, pero con peras o manzanas ellos han podido seguir adelante. En esta etapa de la vida ellos se dieron cuenta que se quieren y que han decidido seguir adelante juntos para lo que les queda de vida. Durante prácticamente toda su vida Andrés García se ha caracterizado de ser el consentido de muchísimas mujeres. Él mismo ha revelado que ha estado en compañía de demasiadas parejas y que incluso ha perdido la cuenta. Sin embargo, Andrés únicamente se ha casado en cuatro ocasiones. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.